se escucha algo como pero la cámara no aquí me avisan que miran algo un poquito son las 10 de la mañana nadie sabe antes de este vídeo se sube el mismo día porque lo mires hoy no sé qué flecha no sé cuándo se sube el vídeo pero yo lo subo siempre ayer y se sube mañana o sea algo aquí 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 es el día que yo lo subo y ahí o sea cuando yo lo hago y ahí cuando se sube totalmente y quiere ver mi cara lo que llega a mí se esclore a la de ah te ya ves tu cara el nativo del bebé ese fue mi primo dios mío eso fue mi imaginación bueno bye aquí hay un motorista que te maneja el motos sí o no ah sí vas a presentar tu cara no quítate tu casco por favor no 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 por favor ok y ayudan a darle un like a ver a ver oh por dios estoy vivo repítamelo corte con iniciales ¿cuál me queda? no mames me refleja ¿qué? ¿estás? no me vas a asumir no no estamos tomando vídeo bueno ya mamá me cago ¡Suscríbete al canal!